Para ponerle más salsa. Está interesante, ¿verdad? ¿Por qué se decidió una consulta tan limitada o un universo tan limitado para saber si la gente estaba de acuerdo o no con este proyecto? Pues se consultó en la región, de acuerdo a las culturas, a las etnias, se tienen las actas de las asambleas que de acuerdo a usos y costumbres se llevaron a cabo. Les vamos a entregar toda la información. La verdad, y yo no digo mentiras, porque la mentira es reaccionaria, es del demonio. La verdad es revolucionaria, es cristiana, para que se polemice más, para ponerle más salsa. Nosotros no mentimos. Lo cierto es que la mayoría de la gente del Istmo está a favor del proyecto. Los que están en contra son nuestros adversarios que ni siquiera viven en el Istmo, son los que no quieren que avancemos, que hagamos cosas. Están apostando a que nos vaya mal en Juchitán, había más de 10 mil personas. Y como hay esta tendencia a obstaculizarnos y a distorsionar las cosas, le pregunté a la gente sobre el tema, a los 10 mil que representaban a todas las corrientes, porque habían del PRI, habían del PAN, habían de Morena, habían de organizaciones sociales. Era muy plural la asamblea y por unanimidad, más de 10 mil levantaron la mano a favor del proyecto, porque es de sentido común, ¿cómo no van a querer que se rehabilite el tren para que haya comunicación en el Istmo, no sólo para transportar carga, sino también un tren de pasajeros? ¡Gracias! ¡Suscríbete!